Puedes pedir tus propios análisis en la sección de comentarios de cualquier video de Phobis, unirte a nuestra comunidad de Discord para estar al tanto de cuando estamos en directo y pedir de nueva forma tus análisis, o si quieres que el análisis llegue más rápido y que sea en vivo platicando contigo, seguirnos en nuestra comunidad de Twitch. Links abajo en la descripción. Ahora sí gente, vamos a abrir, ya basta de rodeos, vamos a abrir sobrecito. Y de ahí pues nos... vamos a hacer lo siguiente. Dice, a mí no me gustaría que me saliera nada del paquete xdddddd. Nada del paquete, no pues leche solamente, sería bueno que saliera del paquete. Vamos a abrir primero estos sobres de aquí para quitarnos cosa del medio, yo que sé. Nos quitamos rápido, rápido, rápido las lágrimas del medio y nos quedamos con Coffees. 955 dice, te doy toda mi suerte Sorens, que te salga un Eavo 3.0, Vuelven. Werewolf, Cupcake, suerte. Yo también lo espero mucho gente, por favor, reventar. A reacciones cuando, lo que sea que salga, por favor, portarse bien, porque claro. Ah, mira, Cottontail, qué porquería. Gracias, no era necesario, te lo hubieras ahorrado, la verdad no me gusta. Pero bueno, es lo que hay. No me gusta usar renos, no los voy a usar definitivamente. Ahora sí, vamos a ver, ultra rara, esto huele ultra rara. ¿Qué huele? Werewolf. Bueno, no, no fue Werewolf, pero fue el mejor coste 2 del juego, no está mal. Mantenerte así de bien, por favor. Esto es ultra rara, a ver, pidan en el chat, ¿qué quieren ver aquí? ¿Qué quieren ver aquí? Sí, no está mal, no está mal. Ven, yo te deseo todo lo bueno, mi Inge, que te salga todo lo que quieras. ¿Qué quieren ver en este último paquete de eso, de 3.000 lágrimas? ¿Qué vamos a ver aquí? ¿Un Cupcake? ¿Les gustaría un Cupcake? A mí me encantaría ver aquí un Cupcake, sinceramente. No es la primera vez que me saldría una ultra rara en un sobre de lágrimas, ¿eh? Al Muffin, sí, ¿eh? Uy. Bueno, no es Werewolf, pero es Snowball, está bien. Me están tocando buenas dupes, me están tocando buenas cartas de mejora. Vamos a gastarnos esto en, pues yo qué sé, en un Frightening o en un On Hisi Pack. Dos On Hisi, que son dos Scratch Cards. O esto. Yo, yo, sinceramente diría que esto por la probabilidad de dos nuevas, no me interesa que las dos nuevas que me salgan aquí sean ultra raras, pero quiero que sean dos Scratch Cards por la probabilidad de nuevas fobias, ¿ok? Entonces eso. Uy. Nueva, 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 nueva. No, nueva no. Joder. Pero no pasa nada. Una más, una más. Nueva, nueva, nueva. No me interesa que no sea ultra rara, pero dame la nueva. Nueva, por favor, te lo pido. Nueva, nueva, nueva. ¿Es en serio? ¿En serio? ¿En serio, men? Ay, mi madre. Y bueno. Lo logró, señor. ¿Lo logré? Claro. La ultra rara va a estar en la segunda posición. Huele a ultra rara y huele en la segunda posición. Entonces vamos a abrir primero las otras tres y me dejo la segunda posición. ¿Ok? Vamos a empezar de atrás para adelante. Ok. Interesante. Necesito el rojo, por favor. Esta es la segunda posición, por lo tanto. ¿Lo logró, señor? Pues eso. ¿Lo logré? Oye, oye, oye. Oye, me está dando miedo, ¿eh? Me está dando mucho miedo. ¿Qué está pasando? Oye, oye, oye. Oye, oye, por favor. Por favor. Es tiempo de una ultra rara nueva. Es tiempo, por favor. En ese momento, Cell sintió el verdadero tempo. A ver, me voy a voltear, gente. Me voy a voltear y ustedes me dicen qué me tocó. Me voy a voltear. Decirme qué me tocó, por favor. Usar un meme o algo que pueda escuchar. Porque lo más seguro es que me haya estampado. Ya lo veo venir, ¿eh? Veo venir la estampada. ¡Ay, mi madre! Me emocionaron. Me emocionaron. No, no, no. Cuando vi el Ke Pro. Cuando escuché el Ke Pro, dije, bueno, ya sucedió. Ya sucedió. Ya sucedió. Y no, fue un Fleshcrawler. Pero, ok. Salió mal. Salió muy mal. Yo pensé que sí había sido una ultra rara, ¿eh? Me emocionaron. Ok, 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 ok. Interesante. A ver, nos estampamos increíblemente. Vamos a ser honestos. No me gustó para nada este pack opening. Espero que el siguiente sea mejor. Pero bueno, Blue Spidula. Necesito el segundo. El corazón tiene pura maldad. Pues necesito al otro. Es que, claro. No quiero usar a Blue Spidula hasta que no tenga el Red Spidula. Entonces, me voy a guardar los dupes. No lo voy a subir, obviamente. Y lo voy a usar con el Red. Fíjate, te intercambio tu Red. Te intercambio tu Red Spidula. Mira, ¿qué pasa? Ah, salió regular, la verdad. Hacemos un Terrifying. Vamos a hacer dos Terrifying para compensar, ¿no? Para compensar. ¿Te imaginas que sale aquí lo ultra rara? Me parto los cojones, te lo juro. Me parto los cojones. ¡No! ¡No, no! Esta porquería no la quiero ver, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué está pasando, men? ¿Qué está ocurriendo? Lo logró, señor. ¿Lo logré? Eso no me lo esperaba. Yo tampoco me lo esperaba, men. Men, 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 men. Pero bueno. ¡Qué buen servicio! Ya sirven, ya sirven los Spidula. No está mal. A ver, ya solo faltaría... No soy el Guerrero Dragón. Ya solo faltaría que en este último paquete me salga la ultra rara y despedimos de muy buena forma el Pack Opening, la verdad. Pero Dactilo, no está mal. No está mal, no está mal. Esto es un Muffin, es un Werewolf. ¿Qué a qué huele? Huele a caca, sinceramente. Huele a Werewolf. Yo qué sé. Huele a... A Chuck. No, era Zombie, pero no, me equivoqué por muchas llaves, vaya. Me estampé, me estampé definitivamente. Bueno, pues que eso es el Pack Opening, gente. ¿Qué? ¿En el tamaño de esos guantes? Ese es el Pack Opening. Espero que les haya divertido, porque a mí no tanto. Por lo menos me llevo a los hermanos Maravilla, me llevo al Blue y al Red Espidola, no está para nada mal. Ya sirven, por lo menos ya los puedo usar, ya puedo usarlos. Ok, ok, no está del todo mal. Disfruta de partidas como esta y juega con nosotros en la Plataforma Morada. Links en la descripción.